La presidenta municipal Adela Romano Campo reiteró el llamado a la población para acatar las recomendaciones de la sana distancia y permanecer en casa, que hacen las autoridades de salud federal para evitar contagios por el nuevo coronavirus COVID-19. La alcaldesa instruyó además al personal médico y operativo del gobierno municipal a fortalecer las acciones preventivas para generar conciencia entre la población. A su vez, reiteró el llamado a los empresarios y comerciantes a cerrar los establecimientos que expeden artículos no esenciales para contribuir en la campaña de conciencia social cuando estamos a unos días de iniciar la tercera fase de la pandemia en México. Informó para Sur TV Noticias, Nayeli Carmona.